Hola amigos de Colibrí, soy Goku. ¿Sabían que de acuerdo a la UNICEF, el deporte, la recreación y el juego, fortalecen el organismo y evitan las enfermedades? Preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje. Reducen los síntomas del estrés y la depresión. Además, mejoran la autoestima, previenen el tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. Recuerda, a este mundo viniste a ser feliz. Es tu derecho. Amate y ama a los demás. Te mando muchos, muchos... ¡Kamehamehaz! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!